El panameño detenido este martes en la zona sur de nuestro país era buscado desde el año 2016. Así lo confirmaron autoridades de Interpol, quienes trabajaron desde el principio de este año para dar con la captura de este sujeto que era buscado por un homicidio. En cuanto al caso del señor Moreno Grajales, es un fugitivo de la justicia panameña. El caso entró en la corriente investigación de la sección de Interpol OIJ cerca del 2016, cuando tenemos notificación de la información por medio de Interpol Panamá. A partir de ahí se hace una serie de diligencias, pero no es sino hasta hace cerca de 15 días que gracias a ciertas informaciones que nos ingresaron, reactivamos el caso. Le tomó cerca de 15 días al personal de investigación de Interpol empezar a hacer la ubicación fiaciente a esta persona. Y lo que concluimos el día de ayer a las 11 y 20 horas en el sector de La Palma de Puerto Jiménez, deteniendo a esta persona en vía pública. Según confirmaron las autoridades judiciales, son 121 casos de extranjeros, los cuales son investigados que podrían estar en nuestro país y tienen orden de captura a nivel internacional. De igual forma, hay 40 costarricenses que están siendo buscados en todo el mundo. Dependiendo del tipo de recurso, del tipo de apoyo con que cuenta esta persona, a veces es relativamente sencillo encontrar a alguien o en su efecto se torna difícil porque tienen acceso a documentos falsificados. Ellos tienden a cambiar su forma, su apariencia, muchas veces por medio de cirugías, inclusive otros cambian de nacionalidad. Otras personas cuando se presentan, se presentan como si fuesen bajo otros nombres. En fin, recurren a todo este tipo de estratagemas para desviar la atención de las autoridades. Los principales casos de delitos que se presentan en la búsqueda de estos extranjeros es por fraudes, por narcotráfico y por delitos sexuales. Los principales casos de delitos que se presentan en la búsqueda de estos extranjeros. Los principales casos de delitos que se presentan en la búsqueda de estos extranjeros. Gracias.